Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, ojo porque Mercedes nos acaba de presentar novedades importantes del Mercedes EQS. Poco a poco vamos conociendo más detalles de la nueva berlina de lujo eléctrica que nos va a presentar dentro de poco, muy poquito, Mercedes en cuestión de días se va a presentar ya en todo su esplendor este nuevo Mercedes EQS y bueno, pues para ir calentando el ambiente, la marca alemana nos acaba de presentar información muy importante sobre el interior que vamos a encontrarnos en este Mercedes EQS, de hecho ya nos ha presentado una serie de imágenes donde podemos ver ya totalmente al descubierto este habitáculo y ojo, la que ha liado un Mercedes con el interior del Mercedes EQS, así que si os parece, vamos con la intro y vamos a conocer un poquito más de este habitáculo tan futurista, un habitáculo más propio de una nave espacial. ¡Vamos con la intro! Bueno, pues Mercedes nos ha presentado a la Hyperscreen. ¿Qué es eso de la Hyperscreen? Bueno, pues como su propio nombre indica, estamos hablando de una pedazo de pantalla unas primeras imágenes oficiales del interior del Mercedes EQS, bastante sorprendentes porque todos sabíamos que, bueno, pues Mercedes iba a innovar bastante y nos iba a sorprender bastante con este Mercedes EQS, pero la verdad es que lo que hemos visto en estas primeras imágenes del habitáculo del EQS es aún más sorprendente. Realmente, aunque tenemos esa sensación de que es todo una pantalla, realmente no es un único panel. Estamos hablando de tres paneles de 12,3 pulgadas a los extremos para la instrumentación y para el lado del acompañante y una pantalla central con un tamaño generoso de 17,7 pulgadas, dejándonos así con esa sensación de que todo el salpicadero es una única pantalla porque está todo muy bien integrado en la línea del salpicadero. ¿Qué os parece a vosotros esa integración, esa disposición de pantallas? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Os parece excesivo? ¿Pondríais paneles aún más grandes? ¿Qué os está pareciendo el interior de este Mercedes EQS? Por supuesto, no solo nos tenemos que quedar con esa sensación de todo pantallas porque lo importante, lo realmente interesante es cómo va a funcionar ese sistema de infoentretenimiento. Mercedes nos ha dicho que nos encontramos con 24 GB de RAM, que no está nada mal y también nos ha dicho que vamos a encontrarnos con inteligencia artificial en este sistema multimedia. Un concepto que la marca ya ha explorado en alguno de sus últimos lanzamientos. Una idea que está muy presente en lanzamientos como el del Ford Mustang Mach-E y que a lo largo de los próximos años vamos a ver cómo evoluciona de una forma muy destacada en todas las marcas seguramente. Y bueno, pues esto ¿cómo lo vamos a notar en nuestro día a día? Pues básicamente el sistema multimedia nos va a recomendar ciertas funciones que hacemos con frecuencia. Por ejemplo, si llamamos no sé, a nuestra casa todos los días a las 5 de la tarde, pues si un día no llamamos o antes de que lleguen las 5 de la tarde, el sistema multimedia nos va a decir oye, ¿no quieres llamar a tu casa que son las 5 de la tarde? Bueno, habrá que ver, habrá que toquetear, habrá que experimentar con este sistema multimedia para ver hasta qué punto es capaz de llegar esta inteligencia artificial. Pero desde luego yo tengo mucha confianza en el trabajo que es capaz de hacer Mercedes al respecto. Para mí a día de hoy Mercedes es de las marcas que mejor trabajan lo que tiene que ver con el sistema de infoentretenimiento. Coges un Mercedes Clase A y te encuentras con uno de los mejores sistemas multimedia del mercado. Ya sabéis que hace poquito estuvimos también con el Mercedes Clase S. Bueno, pues este Mercedes EQS básicamente viene a ser el equivalente al Mercedes Clase S con una mecánica eléctrica y bueno, pues ves y tocas el sistema multimedia que tienes en un Mercedes Clase S y percibes realmente que estás ante el top del top en lo que a sistemas de infoentretenimiento se refiere. Quizá no tienes una experiencia tan Google como puedes encontrarte en un Tesla o la del Ford Mustang Mach-E que también me ha gustado bastante, pero sí que es bastante llamativa y sí que pues eso, notas que estás jugando en ligas mayores. Tenemos no solo un gran nivel de procesamiento, no solo tenemos un gran nivel de fluidez, no solo tenemos cuestiones como la inteligencia artificial, sino que también nos vamos a encontrar con una interfaz muy bien trabajada en lo que a gráficos y posibilidades de personalización e información se refiere. Así que realmente parece que estamos ante un cambio de paradigma en lo que a sistemas de infoentretenimiento se refiere. Ojo porque a aquellos a los que no os guste el tema de todo pantallas, de esa experiencia tan, bueno, pues tan de nave espacial que estamos viendo en este Mercedes EQS, Mercedes también ha anunciado que vamos a encontrarnos con una disposición más clásica, con un panel de 12,8 pulgadas en la parte central, con la misma disposición que tendríamos en un Mercedes Clase S como el que tuvimos recientemente por el canal. Por lo tanto, este sistema de infoentretenimiento Hyper Scream es una opción y habrá que ver también cuánto cuesta equipar este sistema multimedia. ¿Qué más sabemos de este Mercedes EQS? Bueno, pues aprovechando esas primeras imágenes del interior ya podemos ver muy claramente cómo ha sido el lenguaje de diseño que se ha utilizado para abordar el salpicadero de este Mercedes EQS. También podemos ver ese túnel central y aprovechando que no tenemos un túnel de la transmisión, bueno, pues Mercedes ha ubicado ahí un buen hueco portaobjetos en este Mercedes EQS. Hay ganas de ver también lo que ocurre con la habitabilidad de las plazas traseras y cómo cuidan a las plazas traseras. Yo creo que, evidentemente, si estamos viendo ese despliegue de paneles en la parte delantera, yo creo que las plazas traseras no solo vamos a tener un gran nivel de lujo propio de un Mercedes Clase S, sino que también, bueno, pues vamos a ver sus correspondientes paneles, vamos a ver si Mercedes es capaz de innovar también en esta zona del Mercedes EQS. Y ya tenemos alguna pincelada técnica también del entramado mecánico que vamos a encontrarnos en este coche. Mercedes nos ha anunciado unas baterías de iones de litio de 108 kWh. La barrera de los 100 kWh es una barrera a la que muy pocas marcas se aproximan y aquí tenemos a Mercedes superándola con esos 108 kWh con este Mercedes EQS. ¿En qué se traduce en esos 108 kWh en lo que a autonomía se refiere? Bueno, pues Mercedes ya ha dicho que en el ciclo de homologación WLTP el Mercedes EQS va a ser capaz de superar la barrera de los 700 kilómetros. Es decir, vamos a tener una autonomía muy, 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 muy alta en este Mercedes EQS. Un Mercedes EQS dispuesto a romper con esa barrera de no se puede viajar con coche eléctrico. Bueno, pues ahí vamos a tener esos más de 700 kilómetros por cada carga completa que hagamos con el Mercedes EQS. No es el coche eléctrico con una mayor autonomía porque ahí tenemos a Tesla superando los 800 kilómetros, pero habrá que testar también a la última actualización del Tesla Model S para ver en cómo se quedan en circunstancias reales esa autonomía superior a los 800 kilómetros que homologan. Dicho esto, bueno, pues realmente hay ya pocos más datos que sepamos, pocos más datos que se hayan confirmado de este Mercedes EQS. Hemos visto alguna que otra filtración, hemos visto alguna que otra imagen con el coche parcialmente camuflado, pero desde luego promete y promete mucho. ¿Cuándo se va a presentar este Mercedes EQS? Bueno, pues lo conoceremos a mediados del mes de abril, así que realmente no queda demasiado, que aún hay un par de semanitas para conocer todos los detalles de este Mercedes EQS. Y yo también tengo curiosidad por ver cómo Mercedes articula el catálogo, articula la gama de este Mercedes EQS, porque entiendo que habrá opciones de acceso con un único motor. Imagino que habrá también opciones tope de gama que tendrán dos motores y por lo tanto tendremos tracción total. Habrá que ver también qué cifra de potencia será capaz de alcanzar este Mercedes EQS. ¿Romperá la barrera de los mil caballos? ¿Se quedará en... No sé, la verdad es que hay tantas dudas con este Mercedes EQS y tengo tantas ganas de verlo porque estamos ante un cambio real, ante un... bueno, pues uno de los coches más top que va a haber en el mercado, dejando hiperdeportivos, superdeportivos al margen. Estamos ante un coche bastante especial y tengo ganas, tengo ganas de verlo dentro de un par de semanitas y por supuesto aquí en el canal lo analizaremos, por supuesto aquí en el canal nos tendréis presentándolo en cuanto esté este nuevo Mercedes EQS. Con esto llegamos al final de este nuevo vídeo y ahora os pregunto a vosotros, ¿qué os está pareciendo lo que estamos viendo ya? Los primeros adelantos, las cifras que vamos conociendo, las filtraciones que se están viendo también de este Mercedes EQS. ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Creéis que de verdad estamos ante un cambio de paradigma real en el sector o simplemente será un coche tan de nicho y tan puntual que no trascenderá y que no marcará un antes y un después real? ¿Qué os está pareciendo también ese salpicadero de todo pantallas que hemos visto en este, en el interior del Mercedes EQS? Ya sabéis, en los comentarios de este vídeo y si os ha gustado dejad un buen like, suscribíos al canal si todavía no estáis suscritos y mañana o en un ratito nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!